Bueno, de la llama que llama, en este caso, Mara, nos vamos a la llama que se vende. El gobierno de la provincia de Jujuy ha implementado, en este caso, todo lo que tiene que ver con la venta de la llama jujeña. Son 700 productores caprinos, sovinos y camélidos. Se podrán comercializar su producción. Esto es en el marco del impulso del gobierno de Jujuy, al desarrollo agroganadero en la región de La Puna. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, concretó una última inspección en torno al proyecto del matadero frigorífico de la Corporación de la Cuenca de Pozuelos, que se encuentra cada vez más cerca de lograr la habilitación para comercializar carne de llama, cabra y ovejas a nivel nacional. Concretar este proyecto es de gran importancia. Nos va a permitir transitar con la carne de camélidos, caprinos y ovinos por todo el país y también pensar en la exportación de ciertos cortes especiales de llama o cordero, expresó el coordinador de agencias de desarrollo, Férez Pérez, tras la inspección. Entonces, se van a comercializar llamas. Llamas. ¿Tú alguna vez comió llamas, Amara, o no? No, yo fui muchos años vegetariana. Vegetariana. Sí, 10 años fui. Volvió a la carne. Cuando quedé embarazada en el último trimestre me agarró anemia. Entonces dije, bueno, que es la situación más rápida para salir de eso, comer carne. Y la verdad que no, comí carne, no me subió el hierro. ¿Ah, no? No, tomé pastillas, me inyectaron todo y era la nena que, bueno, nació fuerte y sana que me estaba consumiendo. Ah, te estaba consumiendo. Exactamente. Lo importante es que ya salió fuerte y sana. Y bueno, y quedé comiendo carne por ahora. ¿Pero sigues comiendo carne? Sí, ahora sigo comiendo, pero bueno, la idea es en... ¿Vacuna particularmente? Sí, la idea es en algún momento volver al vegetarianismo. ¿Ah, sí? ¿Te gusta un modo de vida? Sí, por protección a los animales y a su vez tenía una excelente salud. Mirá vos. No me enfermaba nunca, no me resfriaba nunca. Mirá vos. Sí, bueno. Digamos, hay mucha gente que está yendo hacia el lado del ser vegetariano y el lado del ser vegano. Es que la importancia no es solamente decir, bueno, dejo la carne de lado, sino de que hay que complementarlo con un montón de cosas. Hay que interiorizarse para suplir justamente todo lo que te aporta la carne, ya sea las carnes rojas o las carnes blancas, pero no es solamente dejo la carne. No, hay que saber una dieta adecuada para justamente que el organismo tenga todos los nutrientes que necesiten. Y los jóvenes particularmente, no fui un poco de tema de la cuestión de la llama, los jóvenes fundamentalmente están con esa idea en general, no todos, del tema de ser vegano, de la comida sana, y me parece perfecto, digamos, hay que cuidarse desde chico para tener buena salud de grande.